¡Ay, chicos! ¡Qué bien! ¡Es la hora de la frutita! Hoy nos vamos a comer una buena naranja. A ver, por aquí que la tengo que... Eh, justo me están tocando al timbre. ¿Quién es? Es que de verdad, eh, de verdad. ¡Pankry, ya estoy cansado de que siempre hagas lo mismo, de verdad! Son mucho tiempo aquí viviendo estas cosas. Ya estoy cansado. Ryder, te noto un poco alterado. ¡Cálmate, eh! ¡Cálmate, madre mía! Vamos a ver... No, no estoy muy alterado, Pankry. Es que... Mira, ¿por qué has tenido que hacer esto a la torre? ¿Qué haces? ¿Te parece gracioso? ¿Qué? Yo no he hecho nada de eso. Estoy muy enojado, Pankry. Estoy muy furioso y todo ha sido culpa tuya. Que no, que no, que no. Eres el peor vecino que alguien podría tener en Minecraft. Pero oye, oye, oye. Que yo no he hecho absolutamente nada. Anda, ven, ven, Ryder, anda. Eh, cálmate, cálmate un poco. Mira, ven y tómate un poco del té. Una infusión que te relaje, que te calme eso. Mira, Pankry, si has vacado con el té. El té lo destruyo. ¡Eh, eh, eh! No quiero saber nada de ti. Mi té era una maquilla especial. Explícame por qué has hecho eso. Pero que yo no he hecho absolutamente nada, Ryder. De verdad, si yo estaba aquí, me iba a comer una naranja. Si yo, la verdad es que es bastante frustrante. Claro, justamente después de haber hecho esto a la torre. Después de haberla pintado absolutamente de rojo. Encima es un rojo que molesta la vista. Pero que yo no he hecho nada, Ryder. De verdad, es que yo no tengo nada que ver. Estoy flipando. O sea, la verdad, es que es bastante curioso. Claro, Pankry, tú nunca tienes nada que ver, ¿no? Ya me he cansado siempre de perdonarte. Esta va a ser la última vez que voy a permitir algo así. Que no, pero que yo no he hecho nada, Ryder. Mira, esto te lo mereces. ¡Eh, eh! ¡Oye! Que me ha pegado, chicos. No me lo puedo creer. Mira lo que le has hecho a la torre, Pankry. Que no, que no. Estoy muy furioso. Mira, mira, mira. Ryder, vamos a intentar investigar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a intentar investigar. ¿Vale? ¿Qué quieres investigar, Pankry? Si esto lo has hecho tú. Que no lo he hecho yo. Que no lo he hecho yo, Ryder. Que no lo he hecho yo. De verdad te lo digo. Venga, entra aquí a la torre ya. Madre mía, chicos, de verdad, si queréis saber qué es lo que está pasando, reventad el botón de likes ahora mismo y suscribiros y comentaros en los comentarios qué creéis que está pasando. Porque es que... Está claro, Pankry ha pintado la torre de abajo. Estoy harto, que no, que yo no he pintado nada, te lo estoy diciendo, Ryder. Pues sí, claro que sí, porque yo no he pintado nada, nunca lo esperas de nada. Que yo no he hecho nada, que yo no he hecho nada, de verdad. Entonces me estás diciendo que vives al lado y de repente la torre se ha pintado. Pues sí, siempre pasa lo mismo, siempre me he echado a mí la culpa. Yo no tengo nada que ver, Ryder. Yo no tengo nada que ver, Ryder. No te pongas furioso, el único furioso aquí soy yo. No, furioso yo también estoy furioso, porque estoy harto de que siempre me echéis a mí las culpas. Pero, oye, oye, a las manos no, 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 no. Mira, Ryder, vete. Estoy muy furioso, Pankry. Yo estoy más furioso todavía, porque siempre... Venga, venga, véname si quieres. Eh, toma, ahí. Pues toma. Mira, Ryder, vete a por Chase y pregúntale a él, ya verás. ¿Eh? Sí, claro, ¿qué me vas a decir, Chase? ¿Qué has sido tú seguro? Pues no, ya verás cómo que no, porque estoy harto de que siempre... Y aquí no te muevas, Pankry. Pues claro que no, no, no me muevo. Mira, si es que siempre me echan a mí la bronca, chicos, y me he enfadado, estoy enfadado, porque siempre es igual, es que siempre me... siempre es a mí. El vecino, el vecino es el que tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es el vecino y porque no sabemos averiguar de quién es el verdadero culpable. Y es que de verdad, uno está ya cansado de estas cosas. ¿Qué ha sido eso? Chicos, ¿qué ha sido eso? A ver, me ha dicho Ryder que no me mueva, pero bueno, ¿yo por qué le tengo que hacer caso? Vamos, es que encima, encima le tengo que hacer caso a lo que me diga. Eso es una barbaridad. ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién eres? Yo soy Pankry. ¿Y qué haces en mi casa? Espérate, ¿tú? ¿Tú eres? ¡Furia! ¡Soy yo, Furia! ¡Tú eres Furia! ¡Eres una emoción de intensamente! ¡No me lo puedo creer! Me he independizado. Pero, ¿esto lo has hecho tú? Claro, el color rojo y el que estemos... Esta es mi casa, la casa de la Furia. El que estemos enfadados, es tu culpa, por eso Ryder está enfadado y por eso yo. Ahora también estoy enfadado. ¿Cómo que es mi culpa? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí que se han enfadado, se han enfadado. ¿Por qué es tu culpa? ¡Aquí otra vez más! Bueno, mejor no lo digo. No lo digo. Mira, tú, enfado, enojo, ira, quédate aquí, ¿vale? Que ya se resolverá. Pues claro que me quedo aquí. Esta es mi casa. Y este estúpido sofá, de color amarillo, no me gusta. Me recuerda a Alegría. Mejor rojo. Oh, no, ha cambiado, está cambiando las cosas. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Claro, lo ha puesto rojo. Y ahí está, mira. En mi casa, mando yo. El fuego, chicos. Ha puesto fuego como el fuego que le suele salir en la cabeza cuando está súper enfadado. Ahí, bueno, yo me voy. Corre, 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 pide esto, pide esto. ¡Eh, tú! ¿Qué, qué, qué? No vuelvas a mi casa sin tocar el timbre. No, no, no. Bueno, haré lo que me dé la gana. Vamos. Ahora, bueno, sí, hasta luego. Madre mía, qué furia. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Madre mía, chicos. Ay, es que la verdad es solo el estar aquí me enfada, pero si... Es que estando enfado me da entre enfado y también un poco de miedo, porque cuando se enfada es horrible. Pero bueno. ¡Eh! ¡Mira aquí arriba! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué rato de fuego! ¡Está enfadao! Madre mía, chicos. Me he alejado un poco y ya estoy... Ya estoy algo calmado. O sea, guau, qué pedazo de enfado me he pillado así de la nada. Es increíble lo que te pueden provocar las emociones. Pero bueno, chicos, voy a grabar para intentar calmarme un poco. Así que, nada. Madre mía, cuando vaya Chase y cuando vaya... Y cuando vea enfado, a ver cómo reaccionan. Porque, en fin, esto ha sido que ha parecido enfado ir a... En la casa de la Paw Patrol en Minecraft. ¡Ey, tía, sí! ¡Estoy un poco feliz, tía! ¿Qué? ¿Por qué? Porque mira, tía, tengo un poco de esencia de alegría, tía. Sí, el otro día apareció esta emoción, tía. Y me ha dado un poco de esencia para poder regular un poco las emociones, tía. Así que estoy un poquito feliz. ¡Ah, ah! Sí. ¡Ay, Dios mío! De verdad, esta ciudad me hace perder los brazos. ¿Qué pasa? Eso suena a Raider, eh. ¡Hola, Chase! ¿Qué te pasa, tía? Siempre aquí trabajando. Nunca estás en la torre de la Paw Patrol para hacer las misiones. Sí que suele estar, tía. ¿Qué pasa? ¿Que prefieres ser policía antes que el perro de la Paw Patrol? ¡No, tío! ¡Cálmate! ¡Porque soy un poco furioso ya, Chase! ¡Cálmate, tío! ¿Qué te pasa, tío? ¡Oh, Chase! Perdona, no sé qué me está pasando, pero hoy estoy un poco furioso. Disculpa por el golpe que te he dado. No quería hacerlo, de verdad. No ha pasado nada, tío Raider. Creo que necesitas desconectar un poco, tío. ¿Qué pasa? No, desconectar no, Chase. Ha ocurrido algo en la torre de la Paw Patrol. ¿Qué es lo que ha ocurrido, tío? Pues ha sido Pancry. Sí, tío. ¿Tú crees que eso lo ha hecho el señor Calma, tío? Estoy convencido de que sí. De repente la torre se ha puesto de color rojo. Y eso me produce una furia un poco extraña, Chase. Vale, bueno, Raider. Creo que lo mejor es que vayas a descansar. Yo me ocupo de esto, tío. ¿Vale? Sí, creo que me voy a hospedar en una habitación del hotel. Así me podré relajar un poco en el jacuzzi, Chase. Vale, tío. Me alegro. Bueno, yo me ocupo de esto, tío. Cualquier cosa nos comunicaremos por la radio. Claro, tío. Venga, por la Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol. Sí, sí, te escucho bien recibido. Venga, hasta luego, Raider. Hasta luego, Chase. Ten cuidado. Vale, chicos. Parece ser que tenemos que ir a la torre, tío. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está así en rojo, tío? Es increíble, de verdad. ¿Esto quién lo habrá hecho, tío? Pero bueno, da igual. No importa, tío. ¿Estás seguro que tienes solución, tío? No, no tienes solución, tío. Es que de verdad, ¿cómo siempre pueden hacer esto aquí, tío? Es que de verdad no pueden dejar la torre. Es que siempre hacen lo mismo con la torre, tío. Siempre al final la acaban haciendo daño, tío. La acaban destruyendo. Acaban haciendo estas cosas, tío. Es increíble cómo le pueden hacer esto, tío. ¿Por qué? Au, au. Es que no entiendo, tío. Esta película no me gusta. Ey, tío. ¿Quién eres tú, tío? ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? Yo soy Chase, tío. ¿Qué haces en mi casa? No, esta no es tu casa, tío. Esta es mi casa, tío. ¿Mi casa? No, tío. Esta es mi casa. No, es la casa de la Paw Patrol, tío. Mira, aquí están los papeles, tío. Y no me vas a perder los papeles, tío. Porque me voy a joder mucho. ¿Qué papeles? Ey, tío. Te estás pasando, tío. Te estás pasando, tío, bastante. No me digas esas cosas. Yo estoy furioso. ¿Furioso? Espérate. Tienes el mismo aspecto que alguien que yo conozco. Espera, voy a contorrestar un poco el enfado con algo de alegría, tío. A ver. ¿Has dicho alegría? Vale, creo que ahora estoy... En esta casa no hay alegría. Solo furia, ira, enfado. Calma, calma, calma. Espera, tío. Espera, espera, espera. Yo estoy un poco centrado, tío. Tú eres una emoción, tío. Tú eres amigo de alegría, ¿no? Era una emoción. Ahora me he emancipado. No, no, tío. Mira. Me he independizado. Ahora vivo solo. Esta es mi casa. No, no, tío. No, vamos a ver. ¿Cómo te explico? Alegría te está buscando, tío. Está buscando las emociones, tío. Pues que me busque no me va a encontrar. No, ven por aquí. Enfado. Venga, vamos a intentar, tío, solucionar esto. Yo estoy muy a gusto aquí en mi casa. A ver, no te puedes quedar aquí, tío. He puesto la luz y el agua a mi nombre. Oficialmente vivo aquí. Vas a ver, no. Eso no puede ser, tío. Venga, ven, ven, ven aquí, tío. Te voy a enseñar la ciudad. Ni siquiera sabes dónde estás. Me he empadronado. Eh, Furia, ni siquiera sabes dónde estás, tío. Y esos papeles tienen que pasar por la policía. Así que eso no es así, tío. Yo soy el perro policía. Vas a decirme tú qué tengo que hacer. A ver, es mi trabajo, tío. Pero bueno, a ver, ya supongo que cuando encuentres a Alegría... Esto hay que mejorarlo un poco. ¿Qué? No, tío. ¿Por qué estoy estudiando esto? Luego le queda trabajo a Robo, tío. Menos mal que me he tomado un poco de esencia de Alegría. Y estoy un poquillo más calmado, tío. Bueno, a ver, porque es que si no tú me provocas un poco de enfado, tío. La verdad es que me provocas un poco de enfado. Pero bueno, lo controles tú con un poco de Alegría. No puedes estar más enfadado que yo. Ya, bueno, eso sí, eso es verdad. Tienes que hablar de muy enfadado. A ver, pero enfado. Mira, estás aquí en la ciudad de Platanovilla, tío. Estás en un mundo diferente. ¿Platanovilla? ¿Platanovilla? Platanofuria queda mejor. No, 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 no. ¿Qué haces, tío? No me lo puedo creer. Chicos, esto es increíble. Ah, espera un momento. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde vas, tío? ¿Qué va a ser? ¿De qué se ríe, tío? Esto me da mucha miedo, tío. Me gusta esta ciudad. ¿Qué va a hacer? Oh, no, chicos. ¿Qué está haciendo? ¿Va a cambiar? No me lo puedo creer. ¿Va a cambiar el nombre, tío? Oh, no, chicos. Oye, furia, estate, estate, estate quieto, tío. Platanofilla. De filla, de furia, ¿no? Con la F. Tío, de verdad. Mira, es que yo cómo hago esto, chicos. Esto es un trabajo bastante complicado, tío. Tendría que venir alegría y poder... Platanofilla. Con F de furia. Ya, bueno... Furia, a ver con... Ah, y espera, que le queda un toque aquí. Así mejor. Sí, así mejor, tío. Bueno, y entonces, pues... Pues eso es lo que te iba comentando, tío. A ver, esta ciudad es muy tranquila, tío. Aquí, la verdad que... A ver, suelen pasar cosas. Suele pasar apocalipsis y tal. Quizás un poco de enfado siempre viene bien para poder afrontar, pues, esos problemas, tío. El enfado es la mejor... Bueno... Emoción. Si se descontrola, a veces, pues, dices cosas que no quieres decir, tío. Y luego te acabas arrepintiendo. Yo siempre digo lo que quiero decir. Si no digo lo que quiero decir, no digo lo que digo. Dirías lo que no quiero decir. Vale, sí, 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 sí. Bueno... En fin... Bueno, y aquí, pues, eso. Hay tiendas electrónicas. Y aquí peluquería. Esas cosas, tío. Creo que lo que tú necesitas es algo para relajarse. ¿Qué te parece? Eh, tío, mira, acompáñame, acompáñame, tío. ¿Qué te parece un viaje relajante, tío? ¿Te parece bien? ¿Un viaje? Sí, tío. No, yo no me quiero ir a ningún lado. Me quedo en mi casa. Eh, no quieres salir, tío, a viajar y explorar cosas. Así es mejor se te calma el enfado, tío. ¡No! ¿Por qué no te vas tú? Yo creo que sí necesitaría también unas vacaciones. Eh, pero... Bueno, tío... Haré lo que me dé la gana. Voy a tomar un poquillo más de esencia de alegría porque es que así no me acabo cerrando, tío. ¿Por qué me pones en los nervios? ¿Qué es esto? Eh, tío, pues es el alcalde de la ciudad, tío. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, el alcalde de la ciudad, tío. Pues... Buena gente, tío. ¿Quién es el alcalde? Eh, se llama Mase. ¡Aaah! Eso es, tío. ¡Mmm! ¿Qué te sucede, Furia? Creo que esto hay que modificarlo. Eh... ¡Guau! Mase, ¿qué vas a modificar, tío? No, no, me... ¡Esta estatua no mola! Eh... Bueno, pues... Pues eso es lo que hay, tío. Eso... Ve a hablar con el alcalde, tío. Está por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes. Déjame un momento. Eh... ¿Qué vas a hacer, tío? Eh... Chicos, esto... Ay... Esto no es... ¡Ala, la, 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 la! Me gusta la furia. ¡Ala, la, 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 la! ¡Estoy furioso! ¡Ah! Tío, esto... ¡Oh, maga! ¡Ala, la, la, la! Eh... No, 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 no sé esto. ¿Cómo va a acabar? Mira, mira, mira lo que voy a hacer. A las tres. Una, dos... ¿Qué vas a hacer, tío? Y tres... ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ¿te has puesto...? ¿Te has puesto...? ¡Eh, tío! ¿Te has puesto...? Bienvenidos a Plátano Furia. Eh... Esto... Eh... ¡Ah! Un momento. Sí, como... Para decirle algo, tío. Eh... Eh... Pau, tío. Eh... ¡Ah, sí, mejor! Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! Como para decirle algo, chicos. Lo que tenemos que hacer es encontrar alegría, tío. Ay, que esto... Que al final es la que pone las cosas en orden, chicos. Pero, en fin, ha aparecido Furia aquí. Muy enfado. O irá. En la casa de la Pau Patrol, tío. Esto ha sido una verdadera locura.